Las fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional permanecen desde el lunes con sus escudos y armas en los alrededores de la Alcaldía opositora El Almendro, desde que fue tomada por el Partido Oficialista. Asaltan el edificio, destituyen a los alcaldes electos y declaran, designan de manera ilegítima a nuevas autoridades. Además del Almendro, también fueron tomadas las alcaldías de los municipios de El Cuá, San Sebastián de Yalí, Pantasma y Murra, las cuales históricamente han sido gobernadas por la oposición. Olga Valle, directora de la organización especializada en temas electorales, urnas abiertas, explica que el argumento de las autoridades electorales es que los alcaldes fueron electos a través del Partido Ciudadanos por la Libertad, el cual fue ilegalizado en agosto del año pasado. Ni la ley electoral, ni la ley de municipios, ni su reglamento habla de que si un partido es cancelado posterior a la elección, puede, digamos, esta ser una razón para destituirlo. Las acciones contra las alcaldías opositoras se dan a cuatro meses de los comicios municipales. Analistas coinciden en que la decisión del Consejo Supremo Electoral constituye un retroceso del derecho al sufragio. Yo creo que hay que tener plena conciencia de que Nicaragua puede ubicarse en los próximos meses en uno de sus peores escenarios electorales hasta la fecha. No existe respeto por la pluralidad política, no existe respeto por la legislación electoral. Con la toma de las cinco alcaldías opositoras, el oficialismo actualmente gobierna 142 de los 153 municipios que hay en Nicaragua. Hace el momento, el gobierno sandinista no se ha referido a la decisión del Consejo Supremo Electoral, mientras la opositora coalición nacional desde ya está llamando a la comunidad internacional a desconocer los comicios. Donaldo Hernández, Voz de América.